¿Pero Nicolás se fue solo? ¿Nadie lo acompaña? Tengo entendido que las autoridades fronterizas irán con él, pero conociendo los peligros que hay en esa zona no estaría tan tranquilo. Aparte de delincuentes y asaltantes, hay algunos desgraciados que disparan contra todo lo que se mueva. Bueno, don Eliseo, confía en que Nicolás sabrá ser precavido. Con permiso, no me siento bien. Con permiso, voy a ver si a Irmán necesito. Diga. Hijo, qué bueno que te comunicas. ¿Estás bien? Sí, papá, estoy bien. Papá, comunícame con Karina, me urge hablar con ella. Es Nicolás, quiere hablar contigo. Parece estar alterado, mejor los dejo para que hable. Gracias, don Eliseo. ¿Nicolás? Karina, ya descubrí lo que le dijiste a Aymar. Te estás equivocando conmigo. No me quieras ver la cara. Nicolás. Por favor, virgencita de Guadalupe, acompáñalo en ese desierto que se fue a meter. Aymar, deberías tranquilizarte. Capitán, ¿cómo quiere que me tranquilice? La vida de Nicolás está en peligro. Todo va a salir bien, ya. ¿Y si no? ¿Y si no, capitán? ¿Y si algo malo le pasa? Lo último que le dije es que no me importa nada de lo que le pase. Y él se fue pensando que yo le deseo todo lo peor, capitán. Oye, Lisandro, hace rato que no se escucha nada. A lo mejor están esperando que salgamos para disparar. Pero si nos quedamos aquí también nos vamos a morir, pero de sed. Voy a asomarme. No, 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 Lina. Te van a dar un tiro. Tú lo dijiste, Urbano, no podemos quedarnos aquí. Si esos desgraciados ya se fueron, tenemos que seguir caminando. Voy a asomarme. No se oye nada, Urbano. Parece que ya se fueron. ¿Estás seguro? O sea, a lo mejor se cansaron de esperar y se fueron a buscar a otros para tener a quien tirarle plomo. Por lo menos esta la libramos. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que nomás estamos caminando a la puro güey, sin rumbo fijo. Vamos a llegar, Urbano, escúchame bien. Vamos a llegar. Pero tenemos que irnos de aquí antes de que caiga la noche porque si no, no nos vamos a poder mover, ¿eh? Jarte, vente. Por favor, virgencita. Yo sé que no tengo derecho a venir a tu casa a pedirte nada. Porque sé que he pecado mucho, pero vengo a suplicarte. Por favor, haz que no sea demasiado tarde. Haz que encuentren con vida a mi hijo, Lisandro. Haz que lo encuentren bien, madre. Y prometo, juro que le voy a decir toda la verdad. Le voy a decir a Lisandro que Eliseo Bravo es su padre. Ayúdame, por favor. No quiero que nadie me vea llorando por Nicolás. Está bien que su prometida eche las de San Pedro por él, pero ¿yo qué, capitán? No puedes forzarte a esconder tus sentimientos. Nada más por no incomodar a esa mujer. No, si no, lo hago por ella. Lo hago por don Eliseo. No quiero causarle más problemas. Él se ha portado muy bien con nosotros desde que nos trajo aquí. Y a Legua se nota que para nada le cae bien la relación que yo tuve con su hijo. ¿Sí? Gracias. ¿Todo está bien? Sí. Sí, don Eliseo, lo que pasa es que ese viaje al pueblo me cansó y luego la noticia que nos dio, pues... Pero ya me siento mejor, no se preocupe. Nicolás acaba de llamar y pidió hablar con su prometida. Karina me dijo que mañana va a viajar para encontrarse con él. Se nota que mi hijo no puede estar ni un minuto separado de ella, aunque hasta la mandó llamar. Sí, me imagino que Nicolás debe de extrañar mucho a su futura esposa. Doctor, ¿y por qué mejor no dejamos a Imar sola y me invita a un trago para tranquilizarnos? Claro que sí, vamos. Vamos. ¿Por qué Nicolás dice que no la quiere y no puede vivir sin ella? ¿Por qué? Lo siento, Vicente. No es política de mi negocio prestarle dinero a mis empleados. Además, perdóname, pero hasta ahora creo que he sido bastante considerado contigo. Te llevas el 30% de lo que sacas en tu mesa. No me digas que esas ganancias no son suficientes. Bueno, tengo que cubrir un gasto que no estaba dentro de mis planes. Mi amiga, la señora Teresa, necesita un tratamiento urgente y yo la tengo que ayudar. Me sorprende tanta nobleza en un tipo como tú, Vicente. Pensé que siendo un salvaje aventurero no tenía sentimientos. ¿Se puede saber por qué te importa tanto esa mujer? ¿Qué tiene que ver contigo? Ella está enferma y necesita ayuda. Pues ya te dije, mejor púlete en la mesa de juegos y saca lo más que puedas y tanto te urge ese dinero. Eso voy a hacer. Buenas noches. Buenas. Insisto, Roy, no es normal que un tipo como David Bravo se preocupe tanto por alguien. ¿Qué has averiguado de él y la borracha? Nada, señor. Es que ni siquiera sabía dónde se había metido ese David. ¡Me irrita que no hagas lo que se te pide! ¿Tengo que estar cuidando que hagas tu trabajo? Óyeme bien, no quiero pretextos. Quiero que estés muy atento de David Bravo y me informes cuál es su relación con esa mujer. Sí, patrón, perdón. ¿Qué pasó, David? ¿Consiguiste el dinero? No, Cuco. Potel es un maldito tacaño. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Tú consigue un grupo de hombres entrones que mañana al anochecer nos acompañen al paraíso. Diles que los queremos para que aplaquen una revuelta. Yo me encargaré de conseguir el dinero para pagarles. Acomodé el lugar, lo tengo que conseguir entre hoy y mañana. ¿Dónde los consigo? ¿Dónde los consigo? Quiero darte las gracias en nombre de mi hija, Aquilino. Tal parece que David se quedó convencido de que es mejor no venir a la hacienda por un tiempo. ¿Y se puede saber por qué la señorita quiere mantener lejos al joven David? Ese no es asunto tuyo. ¿Qué fue eso? No sé, ¿con ruido? Quizá alguien nos estaba escuchando y se escondió ahí para que no lo viéramos. ¿Qué esperas? Revisa a ver quién anda escondido. ¡Ay! 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 ¡Ay, Tina! ¡Ah! ¡Es la loca de la playa! ¿Qué haces aquí, infeliz? Dime, ¿estabas escuchándonos? No, no, no. Yo solamente vine por un bote de aceite y cuando los escuché me escondí, pero yo no oí nada, en serio. Lo que faltaba es que estos ratos se metieran a robar. Karina, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Discúlpame. Me preocupé mucho por la forma en cómo me trataste. Siempre ha sido un caballero. Me colgaste el teléfono y pensé que sería bueno venir para limar aspiresas. Karina, eso no es motivo para que vinieras. Yo no quiero reconciliarme contigo. Además, yo estoy aquí para trabajar, no para distraerme con tus cosas. Pero bueno, ya que estamos frente a frente, vamos a hablar. Bueno, hablemos de lo que tú quieras. ¿Por qué le dijiste a Aymar que tuvimos relaciones? ¿Por qué, Karina? ¿Por qué mentiste de esa forma? Bueno, sí, sí. Sí, ya sé que estuvo muy mal. No debí mentir de esa manera. Pero ahora trata de entender cómo me sentí al ver que tan solo unos días de haberme pedido matrimonio te volvías loco con la llegada de Aymar. Eso me dolió mucho, Nicolás. Tú sabes que me hice ilusiones contigo. Karina, por favor, de eso ya hemos hablado. No debiste de hacerte falsas esperanzas conmigo. Yo siempre te dije que mi amor le pertenecía a Aymar. Ay, perdóname, estoy arrepentida. Pues si de verdad lo estás, tienes que enmendar las cosas y confesar tu mentira. ¿Qué dices? Lo que oyes. Tienes que decirle la verdad a Aymar, que tú y yo jamás hemos hecho el amor, que le mentiste. Ay, pero Nicolás, pero por favor, o sea, Karina, por favor. Yo he cumplido con la promesa que te hice. Te he guardado silencio porque sé respetar mi palabra. A nadie le he dicho que nuestro compromiso terminó para que tú no te sientas humillada y puedas salir con la cabeza en alto cuando logres la adjudicación de tu propiedad. Pero si no aclaras esa mentira que inventaste, no me vas a dejar más remedio que exhibirte delante de todos, sobre todo delante de Aymar. te voy a obligar a que digas la verdad. Está bien, está bien. Le voy a decir la verdad a Aymar. Por favor, discúlpame. Estoy muy avergonzada por lo que hice. Tienes que creerme. Te creeré cuando hayas dicho la verdad. Ahora tengo que irme a trabajar. Bueno, ¿y yo? ¿Me vas a dejar aquí? Una señorita decente no se queda en el cuarto de un hombre, ¿no? Regresa al paraíso y por favor, cumple con lo que te pedí. Idiota. Pues me regreso ahora mismo y nunca voy a aclarar nada. Jamás voy a dar marcha atrás para lograr lo que quiero. No voy a descansar hasta ser dueña de tu fortuna, Nicolás. Y Aymar seguirá pensando que lo nuestro fue en serio. ¿Y tú? ¿Vas a odiarla tanto como yo la odio? Desde ayer quería pedirte un favor, Eliseo. ¿Tú irás? Como verás, Aymar no ha salido de su cuarto. Algo me dice que está triste. Quisiera pedirte que no comentes nada sobre la relación de Nicolás y la señorita Karim. Aymar la ha pasado muy mal desde que supo de ese compromiso. Algunas veces, mi estimado capitán, es mejor no querer tapar el sol con un dedo. De nada sirve que yo calles si el matrimonio de mi hijo con Karina ya es un hecho. Solo falta concretar la fecha. Pues no entiendo entonces la actitud de tu hijo. ¿Por qué? Dices que su relación con Karina va muy bien. Sí. Pero al mismo tiempo, Nicolás insiste en recuperar el amor de Aymar. La busca, le habla de volver con ella. Yo he sido testigo de eso. Ya me lo suponía. Tienes que hablar con Nicolás Eliseo a su regreso. Le tienes que decir que deje de jugar con fuego. Lo haré, te lo garantizo. ¿Puedes saber qué es lo que está pasando? Por favor, no, por favor, no, por favor. Esta muchacha se puso a robar en su propiedad donde Eliseo. ¿Ustedes creen que mis amigos hayan huido por estos rumbos? Puede ser, aunque sea así posible no estar vivos. ¿Por qué piensa eso? Por las altas temperaturas. Bueno, entonces hay que darnos prisa para encontrarlos. Vamos. ¡Están disparando! Nicolás. Parece que los disparos no fueron hacia nosotros. Pero soñaron cerca. Vinieron de allá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Escucharon esos disparos. ¡Vamos! Ya volvió otra vez ese maldito loco urbano. Nos siguió toda la noche. Tenemos que separarnos. Es más fácil que alguno de los dos sobreviva si tomamos caminos diferentes. ¡Járrate por esa brecha! No, no, no. ¿Cómo crees? Estamos juntos en esto. No te pienso dejar. ¡Ah! ¡Hazlo! Y si tú eres el que sobrevive, pide ayuda. Diles dónde fue la última vez que me viste. ¡Hazlo! ¡Hazlo! No disparo, por favor. No se me hace fácil olvidar déjame pensar si no eres más. ¡Me desayunos! No se me hace fácil olvidar déjame pensar si no eres más. Regresar solicito santo. No me mate. ¡Urbano! Estás herido. Me iba a dejarte solo. ¿Eh? ¿Aceite y una linterna? Eso es lo que viniste a robar. ¿Por qué no le dejas que te explique? A lo mejor esto es una confusión. Sí, yo solamente la iba a tomar prestada y la iba a regresar. No pretenderás que te creamos semejante mentira, ¿no? Perdóneme, don Eliseo. Pero usted siempre ha sido tan amable con nosotras que me da mucho coraje que esta muchacha se quiera aprovechar de usted. Le agradezco, Luisa. Esta muchacha sabe muy bien que tiene prohibido meterse en mi propiedad. Voy a llamar a las autoridades para que vengan por ti y te encierren de una vez por todas. No, por favor, te lo suplico, no. Yo, yo vivo en la ruina si no quiero que me lleve al otro lado, por favor, ahí es mi casa. Piénsalo bien, Eliseo. Esa casa no es tuya. Es de la señorita Karina Rosenberg. Está en nombre, por favor. ¿Qué pasa? No, Bruno. Si de mi casa es aquí, ¿qué pasa, don Eliseo? Ah, vaya. Así que se conocen, ¿no? Por favor, ayúdame. Ayúdame. Esta gente es mala. Ayúdame. Tranquila, tranquila. Ya no puedo más. Tienes que aguantar, Urbano. Yo te voy a ayudar, pero no te mueras. ¿Eh? Ayúdanos, virgencita. Ayúdanos. Urbano. Alguien viene. Alguien viene. Hay un ruido. No se mueva. Don't move. Yo no hice nada, joven. Tranquila, Lisandro. Quieto. Obedece y no te muevas. Este hombre está muerto. Tú has que acompañarnos, que eres bajo arresto. Tranquila, Lisandro. Tienes derecho a un abogado y yo te voy a ayudar. Pero pues si yo no hice nada, joven. No digas nada, Lisandro. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Solo di tu nombre completo cuando te lo pregunten y no mientas en nada, Lisandro. En nada. ¿Qué me va a pasar, joven? ¿Qué me va a pasar? Me van a llevar a un centro de aprehensión. Yo me voy a hacer cargo de todo. Hay un hombre herido que tiene derecho a atención médica. Llámenle a una ambulancia. Rápido. ¿Qué me va a pasar? Tú me va a pasar. Te digo que la señora Luisa la sorprendió robando. Esa muchacha sacó algunas cosas del cuarto de herramientas. Bueno, pero ¿qué pudo haber tomado de ahí que sea tan grave como para llamar a las autoridades? Mira, un robo es un robo, Aymar. Aunque no haya sido de valor lo que tomó, no está bien entrar a una propiedad privada a llevarse lo que no es suyo. Sí, pero todos sabemos perfectamente que ella no entiende con la misma claridad que usted y que yo, señora. Don Eliseo, yo sé que usted tiene un buen corazón y que sabe comprender. Ella ve las cosas diferentes. En su mundo no existen paredes que dividan una propiedad de la otra. Y yo sé que iba a regresar las cosas que tomó, ¿verdad, Sirenita? Sí, yo se los dije. Yo lo iba a devolver. Te juro que lo iba a devolver. No debes de venir a esta propiedad y mucho menos tomar las cosas que están aquí adentro. Yo no voy a venir. Al fin y al cabo, aquí la gente me asusta. Me da miedo. Ay, por favor, don Eliseo, perdónenla. Ah, está bien. Toma, te lo regalas. Pero don Eliseo... Ay, Mar, tienes razón, Luisa. Esta niña no sabe lo que hace. Llévala afuera, Quilino. Muchas gracias, don Eliseo. Bravo. Bravo. Escuché sus voces y no quise perderme la escenita. Eso fue muy conmovedor. Te felicito, Aymar. Aunque no es de extrañar que defiendas a una ladrona. Leonardo. Déjelo, don Eliseo. Mi mamá me enseñó a tomar las cosas de quien vienen. Y no esperaba menos de ti, Leonardo. ¿Qué? Tente varios hombres, David. En unas horas vendrán una troca para llevarnos al paraíso. Si le metemos pata a ese cacharro, con suerte llegamos antes de que estalle la revuelta en la hacienda. Ya tienes la dana que les prometí. Porque si no les pagamos, no nos llevan a la esquina. ¿Qué? Anoche solo pude juntar unos cuantos pesos. Todavía tengo tiempo de juntar más. Es más, vale que estés de suerte para que ganes muchas manos. Te dejo trabajar. Buenas noches. Vaya sorpresa, no esperaba volver a verlo. No, pues te equivocaste. Me urge pagar mi deuda y hacerte pagar a ti por haberme metido en este problema. ¿Y cómo piensa pagar? Ya sabe que aquí no tiene crédito. No vine a pedir ningún crédito. He conseguido algo de dinero y vine a ganarte. No moveré esta mesa hasta haber juntado lo que necesito para cubrir mi deuda. Lo entiendo, patrón. Su preocupación no es para menos. No solo estoy sudando la gota gorda sin tener noticias de Nicolás desde la tarde, Lucio. Sino que encima Leonardo se ha propuesto poner más tensión en la casa con su actitud en contra de Aymar. No sabes lo burlón que se portó con ella. Vaya Dios a saber por qué la trae contra esa muchacha. ¿Qué debo de hacer con mis hijos, Lucio? He tratado de ser un buen padre con ellos, darles una buena educación. Pero los tres me están volviendo loco. Esta hacienda se ha convertido en un caos. Patrón, ya va a ser medianoche. ¿Por qué mejor no se va a descansar y le pide a Dios que mañana las cosas estén más tranquilas? Sí, tienes razón. Vamos a dormir. ¿Sí, bueno? ¿Ah, sí? Sí, joven Nicolás, patrón. ¿Qué pasa con usted? Estaba preocupado por ti. ¿Por qué llamas hasta ahora? No pude hacerlo antes, papá. Solo llamé para avisarte que no me va a ser posible regresar esta noche como había pensado. Pero aquí hay trabajo que hacer. No olvides que eres el nuevo patrón. No, no lo olvido, viejo. Por eso te estoy poniendo al tanto de lo que está pasando aquí. ¿Pero qué pasó? Lissandro, papá. Tengo que darme un tiempo por aquí. Lissandro fue acusado de asesinato. Acabo de ver que el joven David viene hacia la siena. ¡Papá! Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar vida mía el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte.